¡Ay, ay, ay! ¿Ya tan rápido lo olvidó? Después de haber anunciado su muy sorpresiva separación después de estar 10 años juntos, Adamari López acaba de generar tremenda controversia. Al ser fotografiada abrazada de un joven, el cual déjame decirte es bastante apuesto. Esto desató un sinfín de opiniones acerca de la situación sentimental de Adamari y la relación ex-relación que tiene con Tony Costa. ¿Acaso la presentadora ya se olvidó por completo del bailarín? Hasta este momento muchísimos fanáticos de la pareja tienen la esperanza de que Tony Costa y Adamari López retomen su relación. A pesar de todo lo vivido, ellos se habían mantenido juntos por más de 10 años. Además, tienen una hija en común de nombre Alaya. Sin embargo, después de que esta fotografía salió a la luz, se ha especulado que la originaria de Puerto Rico de plano no tiene ninguna intención de regresar con Tony. Recordemos que de igual manera cuando Adamari nos platicó acerca de su separación, ella había mencionado que era definitiva. En cambio, Tony nos dijo que él todavía tenía la esperanza de poder recuperar a su familia. En la imagen en cuestión, podemos ver que Adamari López está vestida literalmente como una Barbie. Pero al parecer, esta muñequita va acompañada de su Ken, abrazándola por su espalda, rodeando su nueva cinturita. Está su compañero de hoy día, el muy guapísimo, precioso periodista mexicano Nacho Lozano. Por aquí y por allá los fanáticos han mencionado que la relación que tiene Adamari y Nacho va mucho más allá de una relación laboral. Y por supuesto sobrepasa una relación únicamente de amistad. Cuando se dio a conocer esta fotografía, los comentarios por parte de los usuarios decían lo siguiente. Vaya, a mí mis amigos nunca me abrazan así. ¡Que viva el amor! ¡Adiós, Tony Costa! ¿Te la ganaron? ¡Por lento! Mmm, ahí me huele a que hay algo más. Híjole, Nacho está muy jovencito para Adamari, pero hacen bonita pareja. ¿Acaso ellos son novios? Sin embargo, también se ha mencionado que Adamari y Nacho realmente mantienen una estrecha relación de amistad. Una amistad repleta de cariño. Una amistad que tienen con el resto de sus compañeros. En el programa hoy día se han denominado a sí mismos como una gran familia. Ya han pasado algunas semanas desde que Adamari López y Tony Costa dieron a conocer su separación. Durante todo este tiempo, ellos se han mantenido bastante tranquilos. Aunque recientemente vimos como la pareja expareja se fue de viaje por España e Italia. Ambos resaltaron que lo más importante para ellos fue es y será su hija Alaya. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.